¿Qué hiciste Pedro Antonio? ¿Eh? A ver la cabeza Mira la cara ¿Qué te echaste en la cabeza? Si le gel Gel A ver, ¿por qué pongo Antonio? Así ponte Ponte así No se le echó Ay Pedro Llega y le hace ¿Qué te echaste en la cabeza? A ver Mira, ven a verle la cabeza A ver, mi hijo Nomás veía que me decía A ver la cara A ver la cara Ay, pero Antonio ¿Qué ames? ¿Ya? ¿Te lavo la cara? ¿Eh? A ver la cara Pedro Antonio ¿Y las manos? ¿Qué te estabas haciendo? ¿Te estabas peinando? Así A ver, peínate ¿Cómo le estabas haciendo? Ay, qué bonito ¿Y quién te dejó Que agarraras la gel? Ok ¿Quién te dejó Que la agarraras? Yo Ok ¿Yo? Yo ¿Y acabaste de peinarte? Ya ¿Ya te lavo las manos? ¿Ya te quieres ir a bañar? ¿Eh? ¿Ya te quieres ir a bañar? Ay Ay ¿Ya te quieres ir a bañar, papá? Se echó toda la plaza A ver Ay, qué bonito Pedro Antonio A ver la cara A ver la cara Mira Ay Mira A ver Antonio la cara Muy bonito Antonio Ya te vi Vamos a lavarte la cara, ve Ok